Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar carrilleras de cerdo guisadas al vino tinto, una receta tradicional que queda buenísima. Yo voy a hacerlas en olla de cocción lenta, pero a lo largo del vídeo os explicaré también cómo hacerlas en cazuela normal y en olla express. Y corriendo a por el delantal que nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar 1 kg de carrilleras de cerdo, 400 ml de vino tinto, 1 cebolla, 3 zanahorias, 1 tomate, 2 pimientos verdes, 1 cucharadita de hierbas provenzales, 1 cucharadita de cúrcuma, 3 dientes de ajo, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner la carne en la cazuela donde vayamos a cocinar las carrilleras. En mi caso yo lo voy a hacer en una olla lenta, pero si vosotros lo vais a hacer en una cazuela normal o en una olla express podéis hacerlo sin problema. Eso sí, como veis yo en la crock pot añado la carne sin sellar, pero si la vais a hacer en otro tipo de cazuela mi recomendación es que saléis la carne un poco, la enharinéis ligeramente y la selléis en una sartén con un poquito de aceite para dorarla. Pero como veis yo en la crock pot la añado así, tal cual, directamente. Lo que se suele decir un top adentro en toda regla. Tras incorporar la carne vamos con las verduras. Vamos a poner un tomate así cortado en 4 y 3 zanahorias cortadas en trozos no muy grandes. Vamos a poner también 2 pimientos verdes. Yo normalmente suelo poner un pimiento verde y un pimiento rojo, pero como esta vez no tenía pimiento rojo, pues directamente pongo 2 verdes y no pasa nada. Y vamos a incorporar también una cebolla cortada así, en trozos bastante grandecitos. Ahora vamos a poner los 3 dientes de ajo así enteros, tal cual, una cucharadita de cúrcuma que le va a dar un sabor muy rico a la salsa y una cucharadita de hierbas provenzales. Sobre todo esto vamos a echar sal al gusto y pimienta. Y ahora vamos a incorporar el vino tinto. Después de echar el vino tinto vamos a añadir agua suficiente hasta cubrir justo justo al ras el contenido de la cazuela. Así, suficiente. No es necesario añadir mucha cantidad. Yo he puesto aproximadamente unos 200 mililitros de agua y con esa cantidad todas las verduras y la carne quedan cubiertas. Ya tenemos en la olla todos los ingredientes de nuestro guiso, así que ya solo nos queda tapar la crock pot y vamos a cocinar en lento durante 7 horas. Calculad que en una olla a presión necesitarán las carrilleras unos 40 minutos más o menos y en una cazuela normal tapada a fuego lento echadle que necesitarán aproximadamente unas 2 horas y media. Han pasado casi 7 horas y esto va ya así. Huele estupendamente y os aseguro que la carne está súper tierna. La he pinchado con un tenedor para comprobarlo y está perfecta. Como veis en la parte superior de la cazuela está la grasa que ha soltado la carne. Y para que nos quede una salsa un poco más ligera vamos a retirarla. Es súper sencillo, simplemente con ayuda de un cazo vamos a pasarlo por la superficie así suavemente e iremos cogiendo la grasa. Y a continuación la vamos a ir retirando a un cazo. La verdad es que no hay mucha grasa, tened en cuenta que no hemos añadido nada de aceite y las carrilleras es un corte de carne bastante magro. Pero la verdad es que este paso no cuesta nada hacerlo y para mi gusto luego la salsa queda más ligera. Tras haber desgrasado el guiso lo que vamos a hacer es sacar con muchísimo cuidado las carrilleras. Hay que sacarlas con delicadeza porque están que se rompen. Una vez hayamos sacado la carne lo que vamos a hacer es triturar las verduras. Como yo quiero que me quede una salsita bien espesa lo que voy a hacer es antes de triturar todo esto retirar un poco del caldo que han soltado las verduras y la carne. Yo siempre os recomiendo hacer esto, sacar un poquito del caldo y luego si por lo que sea una vez trituradas las verduras queréis la salsa más ligera siempre podéis añadir de nuevo un poco más de caldo. Ah sí, suficiente. No lo voy a tirar, lo voy a reservar por lo que os digo por si luego quiero aligerar un poco la salsa. Y ahora con ayuda de la batidora de mano vamos a triturar todas estas verduras hasta tener una salsa bien fina. Mirad, tras triturar las verduras así queda nuestra salsa. Para mi gusto así está perfecta. Si por lo que sea vosotros la quisierais un poquito más ligera podéis añadir un poco del caldo que hemos retirado pero para mi gusto no es necesario. En este punto vamos a probarla por si es necesario rectificar. Para mi gusto a esta salsa le hace falta un poquito más de sal y ahora vamos a incorporar de nuevo las carrilleras a la cazuela. Toda esta elaboración sería exactamente igual tanto si hacéis las carrilleras en la olla lenta como las he hecho yo o en una cazuela normal o en una olla express. Realmente lo único que van a cambiar son los tiempos de cocción. Una vez hayamos metido de nuevo la carne en la cazuela le damos un meneíto para incorporar la carne. Con la salsa tapamos y vamos a dejar 15 minutitos más en lento. En la olla express y en la cazuela normal cocinar también la carne junto con la salsa durante 15 minutines a fuego mosocial. Y este es el resultado unas carrilleras tremendísimamente buenas. La carne queda melosa y súper tierna y la salsa tiene un sabor increíble de esas que invitan a mojar pan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.